Radio Nostalgia By Oliver Guerrero Radio Nostalgia Otra superproducción RCN Calimán Caballero con los hombres, garante con las mujeres, tierno con los niños, implacable Con los malvados Así es Calimán El hombre increíble Profanadores de tumbas Una aventura que se desarrolla en el legendario Egipto Actuada por la gentil estrella Patricia Morán Con Luis Alba, Mónica Miguel, Enrique del Castillo, Omar Jasso, Isidro Horace Interpretando a Calimán Con el propio Calimán Un libreto original de Victor Fox Soportes sonoros para viajar en el tiempo Radio Nostalgia By Oliver Guerrero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video